¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Si no me conoces yo soy Kisha y si es la primera vez que paso por este canal te invito a darle click al botoncito rojo que aparece aquí abajo y activa la campanita que está al lado para que YouTube te avise cada que subo un video nuevo. Como ya pudiste ver en el título hoy te traigo mis primeras compras en la tienda de Harry Cosmetics o con Ulises como tan sonado ha sido aquí en YouTube y esa fue la razón por la que me decidí ahí ya que tanto estuve viendo por todos lados que compras con Ulises, compras con Ulises, compras con Ulises que dije Dios quién es Ulises y resultó que Ulises es el dueño de la tienda de Harry Cosmetics que se encuentra en Boulevard Coacalco 118 e irónicamente yo vivo cerca del Boulevard Coacalco. Así es que me dije tengo que ir y tengo que ver qué me puedo comprar. Así es que los empecé a seguir en su página de Facebook que aquí en la cajita de información te voy a dejar el link para que tú también vayas y lo sigas y encontré muchísimas cosas que me han gustado pero no he comprado muchas cosas prácticamente son poquitas cosas porque la verdad me han gustado muchísimo y entre estas poquitas cosas que estoy segura que voy a regresar pero por ahorita estoy así de relax, tranquila porque si no me voy a quitar toda la mierda. Pero de las últimas cosas que compré, compré este jabón de Bume Bime, tiene un nombrecito raro pero se supone que es el jabón aclarante y pues yo lo compré por esa razón porque tengo bastantes manchitas y estoy súper quemada por el sol. Ya sé que no soy blanca, aunque las luces a veces me lo van a ver así, no soy blanca pero tampoco soy tan morena. Me ha rostizado muchísimo entonces ya no sé qué rayos probar para regresar a mi tono natural ya que he probado cremas, he probado aclaración de piel, he probado de todo y nada más no. Entonces vi en el canal de Cali de Hi Cali que estaba haciendo la reseña de este jabón, yo en ella sí noté una diferencia, entonces dije ok ya estoy viendo resultados, quiero probarlo en mi y fui y me lo compré. Es así, es rosita, viene en su bolsita de celofán pero pues obviamente yo ya lo estoy utilizando, ya lo saqué de la bolsita de celofán. Huele muy rico, es cero grasoso o al menos no se siente grasoso a la hora de lavarte la cara y me gusta mucho, al contrario hasta cierto punto mi nariz la reseca a tal grado de que se despelleja mi nariz. Pero no sé por qué mi nariz actúa así con todos los jabones que encuentra, pero no puedo asegurar que es por este jabón ya que pues si uso el asepsia que es el que mucho uso para mi problema de acné, suele pasar lo mismo. Entonces me gusta muchísimo, no es este tan grasoso como muchos que te lo poches y sientes que te estás poniendo sebo en vez de jabón. Entonces me ha gustado mucho, tengo poquito tiempo usándolo, así es que voy a seguir usándolo más tiempo para entonces ya poderles traer mi opinión respecto a este jabón. Este me costó 55 pesos ahí con Ulises. Otra de las cosas que me compré fueron las brochas de sirena que también las he visto por todos lados y me encantaron y me dije yo quiero esas brochas. Entonces fui por ellas y si las ven así es porque las acabo de lavar ya que me las entregó en una bolsita de celofán y aparte una bolsita de plástico burbuja. Entonces yo ya las utilicé, ya las lavé y por eso están así, son estas 6 y están súper bonitas, tienen los pelitos súper súper suavecitos. Y las compré en este tono entre agua y rosa con moradito y me gustaron muchísimo. Debo contestarles que iba yo por las de unicornio, pero estando allá vi las de unicornio, vi tantas brochas y vi estas que me enamoré de estas. Estas me costaron 200 pesos ahí con Ulises y no me arrepiento porque sí están súper súper suavecitas. No son de esas brochas que te pican horrible ya que tengo unas que más adelante se las mostraré que pican horrible. Estas no, al contrario son súper súper suavecitas. Me encantó el color, me encantó la forma de sirenita. También me compré este bloqueador solar en forma de mango que no es así su presentación. De hecho les voy a dejar por aquí una fotito ya que ya tiré el empaque también porque pues ya lo estoy usando. Se me hizo muy bonito el empaque, trae el manguito así como unos lentes de sol, súper playero, súper cute. Y de hecho me estoy guiando aquí la imagen de mi Instagram porque es, tiene factor protector solar de 35, huele delicioso a mango, súper súper rico. Y pues era la presentación así un mango común y corriente pero a mí se me ocurrió pintarle esas pestañitas para que se viera un poquito más cuco. Así es que compré este bloqueador, huele delicioso y aparte dice que ayuda a tu piel a regresar al tono natural. Y pues yo es lo que quiero que mi piel regrese a su tono natural. Entonces por eso lo compré. Este me costó 40 pesos ahí con Ulises. Y también acabo de comprar las brochas de Harry Potter que son las metálicas. Vi que las publico en su página y como me han estado preguntando si tengo brochas y así, entonces dije ok, tengo que tenerlas. Compré estas que vienen así en su costalito que yo juraba que esta S era de Slytherin. Y resulta que aquí dice Story Look o Story Look y pues por eso la S pero bueno. Son las metálicas y me han gustado muchísimo. Vienen así en su plástico burbuja. Viene cada una en su propio envoltorio de celofan. Son estas cinco, son las de metal y se me hicieron súper bonitas. Compré estas y aparte compré estas otras para mí que son estas. Son exactamente iguales, solo que el costalito es lo único que cambia porque uno es azul y el otro es negro. A mí como me gusta mucho el negro, decidí quedarme con el negro. Entonces son estas. Igual las acabo de lavar, pero igualmente son súper suavecitas. No se les calle el pelito, que fue lo que me gustó ahora que las lavé. Ok, pueden ver. Son súper suavecitas. No se les calle el pelito. Lo único que no me gustó es que a la hora de lavarlas, lo que viene siendo este que creo que le llaman pérula, de algunas se les cayó. Por lo tanto, pues ya se las pegué porque no las voy a desechar por eso. Entonces ya se las pegué, pero no me gustó eso que en su primera lavada se les cayeran. Pero pues, fuera y veros. Están súper bonitas y a mí lo que me interesa es que sirvan para lo que las quiero. Entonces me gustó mucho. No soy fan, fan, fan de Harry Potter, porque pues no. Sin embargo, las películas que he visto de Harry Potter sí me han gustado y vienen así cada una. Entonces se me hicieron súper bonitas y por eso compré otro paquete para mí. Estas me costaron 120 cada una y pues prácticamente han sido todas mis compras hasta el momento con noticias. Espero poder comprar más. Y quería aclararles que me equivoqué porque de las de Sirena no son 6, son 7 brochas. Por lo que como tengo aquí todas mis brochas que las acabo de lavar, pues se me había escondido esta de lápiz. Se me había escondido, pero son 7 brochas por 200 pesos o al menos cuando yo las compré estaban en 200 pesos. Así que si a ti te gustaría comprar con Ulises en su tienda de Harry Cosmetics, aquí la cantidad de información te va a dejar el link a su página de Facebook para que ahí te vayas enterando de lo nuevo que les va llegando, sus ofertas, sus promociones, precios, entregas y demás, ¿ok? Así es que por el momento ha sido todo por el video de hoy, ya que solamente les traigo mis primeras compras e impresiones con Harry Cosmetics Ulises. Y pues ya, esperad para cuando regrese a comprar más. Así es que eso es todo por el video de hoy. Cuéntame cuál de todo lo que compré y cuáles brochas son las que más te gustaron. Déjamelo aquí en los comentarios. Yo soy Kisha y nos vemos en la próxima.